Mercedes Rosales Y tan sobre sufrimiento Y me da gran tristeza verte en la calle Y de lejos tener que saludarte Y mi teléfono no suena en las tardes Como antes que morías por llamarme Ay oye nena Acaba este castigo Para quererte Y darte solo felicidad Porque cuando no estás Siento que no tengo calma Y que te roba mi alma junto con la esperanza De ser dueño de tu vida Y no aguanto más No sé controlar Mi ganas de decirte que no Quiero ser dueño de nada Que deseo que seas mía Que seas mía Para la linda Samantha Michelle Quiero a Luisa Alemán Los ojos de mi compadre ¡Wempa! ¡Wi! Y en Barranquilla Daniel Enric Cariza Y mi compadre José David ¡Que ojo puro Malvín! Maestro Borroñate Esto es puro talento de la paz ¡Claro turno con mucha sabrosura! ¡Jujujumpa! No toques cambiado Que has borrado tu inocencia Y aun así te amo Aunque se agotan mis fuerzas ¡Ay paña de nostalgia! Tengo el corazón de mi alma Se perdió la magia Que tenía tu mirada Y ahora sí creo que me estoy volviendo loco Te veo cada vez que miro a ese espejo Y la distancia crece más poco a poco Y me hace entender que ya no te tengo Si me dejas Yo volveré contigo Para quererte Antes que muera en la soledad Porque cuando tú me estás Siento que no tengo calma Y que te roba mi alma Junto con la esperanza De ser dueño de tu vida Y no aguanto más No sé controlar mi gana De decirte que no quiero ser dueño de nada Que deseo que seas mía Que seas mía Porque cuando no estás Siento que no tengo calma Y que te roba mi alma Junto con la esperanza De ser dueño de tu vida Y no aguanto más No sé Es que me tiene descontrolado esa mujer Pero oye Que deseo que seas mía Pero que seas mía Mi amor Rrrr 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 Gracias por ver el video